Omar Fallad Meneses, senador por Hidalgo, rindió su tercer informe de labores en la ciudad de Pachuca. Ahí el legislador destacó las acciones realizadas a favor de los hidalguenses, principalmente en materia de salud a través de jornadas médicas, dentro del rubro educativo a través de becas y donación de equipos de cómputo, además de apoyo a proyectos productivos, entre otros. Han sido todos los rubros, asesoría jurídica, asistencia social, servicios médicos, las brigadas, la posibilidad de dotar a las escuelas de medios no solamente informáticos, sino de pintura, la donación de 16 ambulancias, tanto a la Cruz Roja, a otras instituciones y a los municipios, 5 camiones de bomberos por gestión de su servidor. Presenté 53 iniciativas de ley, de 25 estas iniciativas son propias, me han aprobado 5 estas iniciativas, dos de ellas han sido reformas a la Constitución de la República, por eso lo destaco como muy importante, porque la gente para eso votó por Omar Fayad.